Ahí está llegando, ahí está llegando en estos momentos, sin duda que el intenso calor llega hasta este sector donde estamos junto con el colega Ramírez en la cámara, es realmente insoportable, es realmente insoportable calor que puede originarse. Mira Ramírez, se está extendiendo parece para el otro lado de lo que es amoblado Sonia, hay personas que están ayudando a la compañía de bomberos en lo que pasa, la compañía de bomberos sin duda la dificultad es la falta de agua, eso es lo que falta aquí, la falta de agua, vamos a ver cómo se soluciona este aspecto, realmente estamos en justicia, vamos a ver si se va a acomodar la sistema respectiva, guarda, guarda, cuidado.